Esta noche en el noticiero, panorama desolador después del tornado, fuerte lluvia y tormenta eléctrica, crecida rompe una presa al sur de Texas, promulga Peña Nieto la ley anticorrupción, se desploman acciones de OHL México, detienen en Suiza siete directivos de la FIFA, con esto y más lo espero aquí en el noticiero.